¡Hola! Bienvenidos a 12 Signos. Oigan, miren, todos los programas tenemos temas diferentes, no solamente de interés, sino también de los que ustedes nos han propuesto en redes sociales, pero sé que hemos estado hablando durante todos estos programas, estas emisiones, acerca de los planetas regentes, que cada planeta va a regir a un signo del Zodíaco, por ejemplo. Y de eso vamos a hablar hoy, de los planetas regentes de cada uno de los signos zodiacales o de nuestros signos. Por eso es importante comprender que, miren, los movimientos astrales son fundamentales, ya que estos movimientos, de hecho, están relacionados no solamente con los signos, con las constelaciones, sino también con los planetas. Por eso, cada signo del Zodíaco en la antigüedad le delegaron un padrino, un padrino que se le va a conocer como nuestro planeta regente. Y vamos a ir con todos los signos del Zodíaco para saber cuál es el planeta regente de cada signo. Vamos a ir con los carneritos, Aries. El planeta de ustedes es Marte. Por eso, el día de la semana también es fundamental conocerlo, que en algún otro momento lo haremos. Pero Marte es el planeta de la acción y ustedes son el planeta, el signo de la energía. Por eso, Aries lo va a regir Marte. Tauro. A Tauro lo va a regir Venus. Sin embargo, esa Venus de Tauro es una Venus más energética, es una Venus más conectada con los cinco sentidos. Por eso, a la Venus de Tauro se le conoce como una Venus más interesada. Por eso, Tauro es el signo más materialista del Zodíaco. Géminis, el planeta regente de él, es Mercurio, el dios de las comunicaciones. Por eso, Géminis tiene habilidades para poder comunicar o transmitir su conocimiento. El planeta regente de cáncer va a ser la luna. Por eso, la luna es lo emocional. Y los cangrejitos o las personas que son cáncer van a estar muy influenciadas por estos ciclos lunares. Leo, su planeta regente va a ser el sol. Por eso, el sol, como es lo que brilla o lo que ilumina, Leo es el signo que tiene que aprender a brillar con luz propia. El planeta regente de Virgo va a ser Quirón, aquel asteroide sanador. Ojo, es un asteroide, pero Quirón mitológicamente es uno de los dioses más importantes del panteón romano. Bueno, ahora, el planeta regente de Libra va a ser Venus, pero es una Venus diferente a la Tauro. Recuerden que Tauro y Venus van a ser regidos por el mismo planeta. Tauro y Libra van a ser regidos por el mismo planeta, por Venus, pero la Venus de Tauro es más materialista. La Venus de Libra es mucho más emocional, es mucho más conectada como ese amor como el vino. Entre más viejo, mucho mejor. El planeta regente de Escorpio va a ser Plutón, por eso Plutón va a regir todo lo relacionado con aquellas fuerzas internas que tiene Escorpión. El planeta regente de Sagitario va a ser Júpiter, Dios Padre. El planeta de crecimiento, expansión, oportunidad, progreso, llegar a la cima, al éxito, a lo más alto que quieran llegar. El planeta más grande de nuestro sistema solar va a ser Júpiter, por eso Sagitario va a ser regido por este planeta que es el protector del Zodíaco. El planeta regente de Capricornio va a ser Saturno y Saturno es el planeta más pesado de nuestro sistema solar, por eso Saturno tiene sus anillos, porque los anillos no le permiten salirse o llegar a excesos, por eso Saturno es un signo cuadriculado. El planeta regente de Acuario va a ser Urano y Urano pues es aquel planeta rebelde que rige libertad, independencia y progreso. Y el planeta regente de Pisces va a ser Neptuno, el dios de los mares, por eso Neptuno va a regir el sueño y por eso es que Pisces tiene grandes habilidades para poder soñar precisamente y que esos sueños le revelen el futuro. Oigan, los planetas regentes son fundamentales para saber esos signos, cómo van a fluir o cómo van a conectar con esa energía del universo, porque los signos del Zodíaco se conectan precisamente con lo que está allá arriba en las estrellas. Oigan, nos vemos en un próximo programa de 12 Signos. Chao. Oigan, nos vemos en un próximo programa de 12 Signos.